Yeah, Energy, aquí de nuevo, todos esperaban esto, ellos dicen, hablan de mi, dicen, si, porque hablan, porque comentan, pero dicen, yo, dicen, ellos dicen, yo, dicen que soy, bla bla bla, pero no me conocen bien, digan lo que diga, un b-boy de cabeza a los pies, soy el amo en el palabrio, me sobran tablas, me sobran huevos, soy el nuevo y también el que te folla, cuando hablan, me ves por la calle y me gritas sabiendo que, yo supe sacarle provecho a esto de ser MC, soy el que prefiere la play, tengo la Xbox 360, el que piensa que es la música y no la persona quien está en venta, tenlo en cuenta, soy Energy, me conocerás como el niñazo, el más pequeño que graba temas en TMK, es así, me da igual, 16 y te reviento, R.A.P., para mi algo más que un sentimiento, soy un experimento de Tupac y CPV, una fiera en peligro de extinción, la emoción de subir a las nubes, tuve todo lo que quise de pequeño, ahora no, ahora solo soy un cabrón que muestra varias cicatrices, el amor llama a mi puerta con solo 13, mejor te endereces, aunque a veces tu rap decrece, dices que no rapeo, entonces que me expones, represento a la nueva escuela, a.k.a. y dos pares de cojones, soy inmortal, el de los inéditos que te hace mojar, como erectos en directos a todo homosexual, es más, soy uno de los pocos que de verdad demuestra lo que siente dentro, después de tantas cargas a cuestas, siempre destaco, saco lo mejor de mi y sin contrato, hoy todos saben escribir, es el momento que daña, no lo discuto, pero sé que me como a España participando en un minuto.